¡Uno, dos, tres, a la noche, a la noche, a la noche, a la noche, a la noche! Mañana de invierno triste, mañana de un julio gris, ¿qué pasó por tu mente? ¿Por qué esa cruel decisión? De arriba cayó tu estrella, el mundo se consternó. Me quitaste la sonrisa y no me diste razón. Toda la ausencia, llora tu ausencia, te quieren ver correr, quieren volverte a ver. Toda la ausencia, toda la ausencia, quieren gritar campeón, quieren gritar tu voz. En principio entrego mucha confianza, mucha confianza en mis condiciones y gracias a Dios se me fueron dando las cosas y pude hacer un gran partido que me fue muy conforme. ¿Fue un triunfo, eh? Sí, pienso que sí, el pato era quizá un poco injusto y que dominaba gran parte del partido. Y muy contento ya que hice el primer gol y en un partido así, ya que estoy recién empezando, fue igual. La cruz mira desde el cerro, San Carlos callado está, mil recuerdos y anhelos, porque rey mundo no estás. Con la copa irán aquellos, también rey mundo estarás, toda la ausencia. Toda la ausencia, llora tu ausencia, te quieren ver correr, quieren volverte a ver. Toda la ausencia, toda la ausencia, toda la ausencia, quieren gritar campeón, quieren gritar jugón. Aunque pasen muchos años, aunque no te vuelva a ver, mumo yo te llevo adentro, y nunca te olvidaré, toda la ausencia. Toda la ausencia, llora tu ausencia. Te quieren ver correr, te quieren ver correr, quieren volverte a ver, toda la ausencia. Toda la ausencia, toda la ausencia, toda la ausencia. Toda la ausencia, toda la ausencia, quieren gritar campeón, quieren gritar jugón. Toda la ausencia, empieza a bajar, empieza a bajar del cielo.